El nido tiene la forma de tacita o semiesfera de pajitas, fibras vegetales, raíces. Internamente puede colocar pelos o plumas. Lo ubica cerca del suelo, en la base o entre matas de yuyos. La postura es de tres huevos blancos con puntos castaños y grisáceos en el polo mayor, algunos con puntos negros. El nido tiene forma de tacita o semiesfera atada a tallos, ramitas u hojas. Emplea fibras vegetales liadas con telas de araña o otecas. Internamente puede colocar raicillas o alguna cerda. Pone dos o tres huevos de color crema. El nido tiene la forma de tacita o semiesfera atada a ramitas espadañas, juncos o tallos de cardos. Emplea fibras vegetales, gramillas, internamente vilanos o alguna pluma. La postura es de tres huevos de color crema. El nido tiene forma de tacita atado generalmente a un junco, espadaña o duraznillo blanco. En esteros y lagunas. Emplea fibras de junco en la construcción. La postura es de tres huevos, a veces cuatro, de color crema o blanquecino. La postura es de tres huevos de color crema. Cali un chaun de cubas en la reciella a jarra. La postura es de tres huevos. La postura es de tres huevos de color crema. El nido tiene forma de tacita colgante. Lo ata a raíces, tallos de plantas, enredaderas y ramas que caen sobre el agua, en barrancas, debajo de puentes o en cercanía de ambientes acuáticos. Emplea en la construcción fibras vegetales, raicillas y raíces de plantas acuáticas, internamente plumas. Pone tres huevos blancos. Demora en construir el nido de 15 a 16 días. Pone tres huevos blancos.